ok entonces podemos continuar hasta el momento podríamos decir que tenemos dos funciones auxiliares una que nos permite comprobar si el valor que el usuario ingresa en el campo de texto corresponde ya sea con una dirección URL o con un ID de video también tenemos una verificación que nos ayuda a comprobar a determinar si el ID es válido el ID del video ok entonces ejecutemos esta aplicación Python main.py esperemos que cargue la interfaz yo creo que mientras tanto copiaré esta URL que pasa si aquí pegamos esta URL primero que todo un texto digamos únicamente YouTube si le damos clic en descargar dice la URL ingresada no es válida debe ser una URL de YouTube pegamos esta que le podríamos cambiar aquí que no diga YouTube sino YT el video no existe vaya se ha ido a esta locación el video no existe es URL esta función listo comprueba que sea una URL a ver a ver a ver a ver a ver a ver eh listo es una URL y extrae de ahí el video eh entre las direcciones a ver es URL de YouTube creo que hay una abreviación que es YET bueno entonces eh regresemos a la aplicación voy a escribir la dirección como tal le digo descargar y me dice que el video no existe vaya osea entra aquí existe cuando no exista a ver metámonos a esta función ok entonces aquí vendría lo que es el ID de video voy a imprimirlo en pantalla listo cancelemos la ejecución de la aplicación la volvemos a lanzar pegar a pegar a pegar aquí la URL y me está dando este valor aquí en el espacio tan eh hace esta solicitud y podríamos imprimir lo que da data a ver que pasa cancelamos la aplicación ejecutamos otra vez ahí pegamos ok dice YouTube YouTube Kind YouTube Video List Response y Tag y dice y dice Not Get Items esta lista está vacía la lista está vacía a ver la lista nos dice que el video no existe pero nosotros sabemos que realmente si existe eh tan 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 a ver voy a abrir esa URL es que el video no existe si me equivoqué aquí creo que es u un minúscula algo así tampoco entonces voy a entrar eh a YouTube al estudio y desde aquí de content copiaré la URL de este video a ver Get Shareable Link listo y pego ahí la URL y aquí si pasa la prueba o sea la respuesta es afirmativa porque si viene contenido en items dice YouTube Video o sea que si existe que bien vale vale entonces quitemos de acá esto lo podemos colapsar bien tan listo ok eh ta 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 tan entonces agreguemosle la documentación a esta a esta a esta función ahí está la ahí está la a ver a ver listo 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 escribamos acá un commit que diga documentación para la la función existe video aquí podemos colapsar igualmente aquí extract video extract este lo voy a llamar llamar extraer id video dejo ok documentación para la función main y lo que resta por hacer básicamente es empezar la descarga pero esa tarea la la realizaremos en el siguiente video hasta la próxima